Voy a plantear un tema que se llama la lectura del medio físico. La lectura del medio físico. El medio físico es la naturaleza, nuestro territorio, el campo, como lo vemos, como se encuentra actualmente, y leerlo es un término metafórico que quiere decir entenderlo, y entenderlo en términos de la relación que tiene con las actividades humanas. El medio físico presenta unas vocaciones de uso, unas limitaciones de uso, y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ordenar el territorio, es decir, de ordenar las actividades humanas en el territorio, para no encontrarnos con que hay conflictos entre la agricultura y las ciudades, entre la agricultura y la ganadería, entre la agricultura y el funcionamiento hidráulico de los ríos, bueno, todo eso, a eso voy a dedicar, una aproximación al entendimiento del medio físico como un sistema en el cual los suelos es solo una parte de ese sistema. ¿Y por qué es importante fortalecer esta lectura del medio físico para profesionales del medio, pero también para el público en general? Para el público en general, porque al final, de la ubicación, de la distribución de las actividades humanas, es decir, de la residencia, de la industria, de la agricultura, de los bosques, de la ganadería, de la naturaleza, de las carreteras, de las zonas lúdicas o de recreo, en el sitio, eso es el marco de la calidad de vida, es el marco, digamos, en el que se mueve la vida de las personas, y aunque tuvieran mucha renta las personas, que ahora, por ejemplo, pues hay un momento de brillantez económica quizás aquí en la zona, sin embargo, si el territorio no está bien ordenado, hay profundas insatisfacciones, produce melancolía, tristeza, el que no esté el territorio como debería estar, y sobre todo produce un paisaje que no se percibe como algo hermoso, como algo con carácter, como algo digno de conservación, sino como algo digno de reformarlo, para eso hay que leer el territorio, el medio físico. ¡Gracias!